FM, Romántica. XHHER, música para tu corazón. Con veinte mil watts de potencia en Avenida Guerrero número dieciséis, Colonia Centro, código postal ochenta y tres mil, desde Hermosillo, México, coléctate. Teléfono en cabina, uno cero nueve treinta y seis ochenta y dos. Facebook, Romántica ciento cinco punto nueve. WhatsApp, sesenta y seis veintiocho, cuarenta y siete noventa y seis noventa y cinco. Ciento cinco punto nueve. Romántica. Música para tu corazón.